Hola, yo soy Sayuri y esta es mi perrita Sumer Zupi. Hola, me llamo Sayuri. Hoy vamos a conocer a Sumer Pupista. Mira, vamos a encenderla. Aquí tiene su botón de apagado y encendido. Ok, aquí lo podemos ver bien. Y así enciende los ojos cuando lo aprieta. Pero está mareado. Aquí tiene un botón de acero para mora música. Si pueden escuchar, es este. Hoy les voy a enseñar las partes importantes de Sumer Pupi. Bueno, aquí está el sensor que está abajo. Estos son los sensores de la pancita. Y abajo está el botón de apagado y encendido. Si lo movemos a la izquierda, podemos encenderla así, hacia el lado que está verde. Aquí ven su naricita. Y si la apretamos una vez, puedes hacer discos. Pero si la apretamos dos veces, se estornuda. Este es el botón de la nariz. Este es el botón trasero. Y si lo aprietan, pone música. Ok. Esto es lo que les quería enseñar el día de hoy. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.